Solo sabes tu Señor lo que me está pasando La tristeza y el dolor día a día me arroja Y es que busco un libertador que me saque de esta aflicción Dime cómo rojo estas cadenas Estas cadenas que me atan y no me dejan adorarte Señor Dime cómo poder desaltarme y llegar hacia la meta Quiero el cielo yo alcanzar Calla el silencio de mi alma Para que alabe tu nombre Y líbrame más y más de mi maldad Y confesar en altavoz Que me libertó Y dime cómo rompo estas cadenas Estas cadenas que me atan y no me dejan adorarte Señor Y dime cómo poder desaltarme y llegar hacia la meta Quiero el cielo yo alcanzar Dime cómo rompo estas cadenas Esas cadenas Esas cadenas que me atan y no me dejan adorarte Señor Oh, dime cómo rompo estas cadenas Y dime cómo poder desaltarme y llegar hacia la meta Quiero el cielo yo alcanzar Dime cómo poder desaltarme y llegar hacia la meta Quiero el cielo yo alcanzar Dime cómo poder desaltarme y llegar hacia la meta Dime cómo rompo estas cadenas Dime cómo rompo estas cadenas Esas cadenas que me atan y no me dejan adorar Quiero desalarte Señor Dime cómo poder desaltarme y llegar hacia la meta Dime cómo poder desaltarme y llegar hacia la meta Quiero el cielo yo alcanzar Dime cómo rompo estas cadenas Esas cadenas que me atan y no me dejan adorarte Señor Adorarte Señor, dime cómo poder desatarme y llegar hacia la meta, quiero al cielo yo alcanzar, dime. Gracias por ver el video.